Recibe sorprendentes bendiciones con la oración de los 40 días. Día 13. Ser el Evangelio que otros necesitan leer. Querido hermano, querida hermana de paz y bien, recuerda que hicimos un pacto con el Señor de comenzar un nuevo reto en nuestro caminar espiritual. Te recordamos colocar aquí abajo en los comentarios esa necesidad que tienes en tu corazón para reforzar la encadena de oración. De igual manera, apoya este reto de oración dándole like y activando la campanita para que te avisen de primera mano cuando ya se haya publicado la próxima oración. Intención del día 13. Ser el Evangelio que otros necesitan leer. Os aseguro, dice el Señor, que cada vez que lo hicisteis con alguno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Esto es de Mateo 25, del 34 al 40. Querido hermano, querida hermana, en este día, ya el treceavo de esta cuaresma, en este caminar, en este proceso de transformación de nuestro ser, en este ejercicio donde le estamos pidiendo al Señor que nos dé ese hábito de ir buscando la santidad día tras día. El Señor nos recuerda que si bien es muy importante leer su palabra, también no es que a través de nuestro ejemplo otros puedan ver el Evangelio de Jesús en nuestras vidas. Bien dice el proverbio, fíjate en lo que hace, no en lo que dice. Si queremos hacerle el bien a alguna persona, si queremos transformar corazones, si queremos ayudar a otros, lo podemos hacer de manera muy sencilla. Podemos llegar a hacer ese Evangelio que otros necesitan leer. Podemos llegar a hacer esa anécdota que puede llegar a la casa de una familia dándole gracias a Dios porque se toparon con nosotros y lo ayudamos siendo un Jesús en sus vidas. Más aún, sabiendo lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 25, que lo que hiciéramos a otros hermanos, se lo estamos haciendo a Él. Y por supuesto que es verdad, es muy importante leer y formarse alrededor de la palabra del Señor. Claro que es verdad que es necesario que hablemos y que prediquemos de ese Jesús que nos robó el corazón. Pero hoy se trata de no dar grandes predicaciones, de no ser grandes locutores. El Señor te invita hoy a predicar actuando. Así como lo hizo María que con su ejemplo y calladita dijo más de mil palabras. ¿Y qué honor nos está permitiendo el Señor de poder ser Evangelio? Poder ser esa buena noticia que otras personas necesitan leer. Nosotros también podemos ser el milagro. Una buena acción, un bonito gesto, un mensaje a tiempo puede significar un tesoro en la vida de otros. Es a esa civilización del amor a la que estamos llamados. Así que inspira a alguien hoy. Quizás mañana te lo encuentres y te diga, gracias a ti nunca me rendí. O gracias porque fuiste el Evangelio que necesitaba leer. Dios mío, yo creo y te adoro, yo espero y te amo. Y pido perdón por todos los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. Te prometo proponerme a encontrarme contigo en estos cuarenta días, en estas cuarenta noches. Prometo ser constante, venciendo mis cansancios, mis rutinas y poniendo todo lo que me aleje de ti a tus pies. Para lograr en estos cuarenta días, esa transformación de mi vida y la de mi familia que tanto necesitamos. Querida hermana, querido hermano, piensa en este momento en la persona por la que vas a ofrecer esta oración. Ayúdame para que comencemos juntos esta batalla de oración y que logremos la victoria. Ahora diga con fuerza, hoy, yo, diga su nombre. Hago un pacto contigo, Señor, y así como Moisés, levanto mi vara, extendiendo mi mano sobre el mar, y en tu nombre divido lo que era y lo que ahora seré. Y en nombre de mi vida, mis padres, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mi pareja, y en nombre de todos los que amo, prometo un antes y un después. Prometo orar fielmente por estos cuarenta días, en busca de una transformación y la apertura de ese mar rojo, de esa bendición extrema que tanto necesitamos. Con esa intención que tienes en tu corazón, decimos juntos. Por los cuarenta días que pasaste en el desierto, los cuarenta días después de resucitar ante tus discípulos, y los cuarenta días después de tu nacimiento, donde fuiste presentado en el templo, Señor, te imploro en esta cuaresma, unción, bendición y cambio. Que el Padre en esta cuaresma nos libre, el Hijo nos guarde, y el Espíritu Santo por nosotros hable. Por los cuarenta días y cuarenta noches del diluvio, por los cuarenta años de Isaac y Esaú, cuando se casaron, por los cuarenta días y noches que Moisés estuvo en el Sinaí, Señor, te imploro en esta cuaresma, unción, bendición y cambio. Que el Padre en esta cuaresma nos libre, el Hijo nos guarde, y el Espíritu Santo por nosotros hable. Por los cuarenta días, donde Goliat retó a los israelitas antes que David lo venciera, y los cuarenta días en ayuno, en el desierto que pasó el profeta Elías, hasta encontrarse contigo en el monte Oreb, Señor, te imploro en esta cuaresma, unción, bendición y cambio. Que el Padre en esta cuaresma nos libre, el Hijo nos guarde, y el Espíritu Santo por nosotros hable. Por los cuarenta años que reinó David, y los cuarenta que reinó Saúl, por los cuarenta que reinó su Hijo Salomón, Señor, te imploro en esta cuaresma, unción, bendición y cambio. Que el Padre en esta cuaresma nos libre, el Hijo nos guarde, y el Espíritu Santo por nosotros hable. Por la destrucción de Nínive a los cuarenta días anunciada por Jonás, por los cuarenta días que estuvieron explorando la tierra prometida, y por el éxodo del pueblo de Israel que duró cuarenta años, Señor, te imploro en esta cuaresma, unción, bendición y cambio. Que el Padre en esta cuaresma nos libre, el Hijo nos guarde, y el Espíritu Santo por nosotros hable. Te pido, Señor, que en esta cuaresma pueda verme reflejado en esa preparación de los cuarenta días y cuarenta noches que tú pasaste en el desierto antes de tu vida pública y pasión. Ábreme el camino, Señor, a mí y a mi familia. Necesitamos un cambio. Necesitamos una transformación. Necesitamos tu bendición. Necesito que mi vida cambie. Que todo nos siga igual. Entrego a los pies de tu cruz todo aquello que me atormenta, todo aquello que me abruma, que me fatiga, que me inquieta, todo aquello que me desespera, todo aquello que no puedo vencer con mis propias fuerzas. Te reconozco como el dueño y capitán quien tiene el control. Eres el Rey que tiene el cetro, el trono y mando. Te pido, Señor, que durante estos cuarenta días sean de bendición sobre bendición. Que sean de cambio sobre cambio. Que pueda ver tu luz y sea mi guía tu cruz. No permitas que cosas malas lleguen junto a mí y reprende a los que no quieren el cambio de vida o estén en mi contra. Por esta intención decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal. Amén. Y que el Padre en esta cuaresma me libre el Hijo me guarde y el Espíritu Santo por nosotros hable. Amén. 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 Paz y bien para todos.